Estos mundos se pueden volver un poco competitivos a veces, entonces comienzan las malas miradas, los celos, pero acá de verdad que es un grupo hermoso, donde todas nos apoyamos todo el tiempo. Amigos de Centros, hemos venido acá al templo, a la segunda faceta de Karim Skander, porque como la ven atrás, está bailando de los lindos Salsita. Si imaginaban esta faceta de Karim, pues yo no. Acompáñenme a descubrirla. ¡Suscríbete al canal! No podemos creer, o sea, hemos venido acá a perseguirte porque no creíamos que en verdad bailabas de esa manera. ¡Nos has impresionado! Gracias, gracias, ahí aprendiendo poco a poco. Una faceta de Karim Skander, ¿cómo se animó? ¿Hace cuánto le gusta bailar? Cuéntame un poquito todo. En verdad, siempre me ha gustado bailar de súper chica en el colegio, todas las actuaciones, la pesada que he estado en todos los bailes. Siempre me ha gustado. Un día en mi casa, así en la madrugada, mirando, me salió una publicidad de acá de Bailarte, y me salió un video de Bale, la profe, bailando salsa, y dije no. Yo tengo que estar ahí y tengo que aprender de ella. Y me inscribí de frente y estoy feliz. Pero yo me acuerdo que tú hacías TikToks antes y le metías al baile. Vamos a poner unos videos de TikToks acá para que la gente vea. Igual tenías tus dotes de baile. Yo tenía, yo tenía ahí mi swing, mi ritmo. Pero acá es verdad que con clases ya, lo que tú dices, no, te enseñan igual la técnica y no solo eso, también la actitud, la seguridad, todo. ¿No te he enseñado la sensualidad también? Bien, yo, Karim Skander es sensual. No, pero yo, tú me conoces y sabes que soy tímida. Cuando entro en confianza recién me suelto, pero soy tímida. Y no tenía esa parte sensual mía y acá con Bale, de frente. Ahora, mírame, ya, ya. ¿Vaya de coco? Sí, de coco, en el body. ¿Cómo mantienes el equilibrio y todo? Es bien difícil porque sientes que todo el tiempo te vas a caer, pero lo que acá, como parte de la técnica, es que cuando estás bailando salsa no puedes bailar la parada porque te caes. Sino que es estar un poco gachada y para adelante. Que la gente sepa. Ah, acá he aprendido, he aprendido, he aprendido. Gracias, Bale. ¿Cómo haces para darte este tiempito para ti? ¿Sabes qué? Este, al principio como fue una edición tan tra, de la nada, una noche en mi casa como te conté, tenía miedo de eso porque dije, ¿qué hice? Grabo todo el día, estoy todo el día en mil cosas, voy a tener la energía y el tiempo. Pero de verdad que cuando vengo acá a veces llego agotada, cansada, que solo quiero echarme a mi cama. Pero entro acá y ustedes lo han visto. La energía de las chicas, la energía de Bale, de Vero, que es una energía alucinante. Entonces viene como un boom, un shock de energía, que es algo hasta con más adrenalina. Estos mundos se pueden volver un poco competitivos a veces. Entonces comienzan las malas miradas, los celos, pero acá de verdad que es un grupo hermoso, donde todas nos apoyamos todo el tiempo. Cuando a uno le toca salir a bailar, gritamos, aplaudimos, te damos ánimo. No, no me van a dejar mentir. Cada vez que uno sale y en pleno baile también. Y eso de verdad que te carga y te da la energía y la fuerza que necesitas para el baile. Lo que quieras. Cualquiera entra acá, cualquiera, la cosa es atreverte. Ahora, tus compañeros del fondo hiciste han visto en algunos videos porque has colgado unos que vamos a pasar por ahí. ¿Qué te han dicho? Que les encanta, me han dicho bien, que estoy mejorando. Tenía toda la repercusión que he tenido. No, así como has venido hasta acá. Hasta acá, no, y fue genial porque además un montón de gente también se comenzó a animar y les decía, ¿no? Cómo era, dónde estaba y eso es genial también compartir con otros y que se animen a hacer lo mismo. Sobre todo eso es algo que me hace tan feliz, me encantaría que haga feliz el resto de ellos. Anímense, anímense. Acá no existe esa vergüenza de lo voy a hacer mal porque no, es un ambiente de verdad demasiado seguro. Un ambiente en el que puedes confiar, es un ambiente de aprendizaje en el que todas estamos aprendiendo todo el tiempo. Atrévete, aunque sea con miedo, pero ven, hazlo, atrévete y van a ver que van a estar felices y van a querer dejarlo más. Hemos sido testigos de esta clase maravillosa donde han grabado y han mostrado toda su sensualidad. Y yo le preguntaba a Karime, ¿de dónde sacas sensibilidad? Esa sensualidad y me dice acá, lo enseñan muy bien. Obvio, lo que pasa es que ser sexy o ser sensual es ser tú misma y acá te enseñamos a descubrir ese lado tuyo. Y Karime ya tiene unos meses acá y de verdad que el avance ha sido increíble, lo he visto. Y Vale, bueno, es una genia, ya la viste bailar. Karime llegó y desde el primer día que yo la vi dije, bueno, ella va a ser bailarina. Y esta escuela no es que sea dirigida a mujeres, los hombres pueden venir también, pero entiendo por qué hay más atracción de parte de las mujeres para venir. Porque nosotros trabajamos, enseñamos danza y un montón de estilos de baile de todos los niveles. Pero también trabajamos en empoderamiento a través de la danza en base a tres pilares que son libertad, seguridad y felicidad. La idea es que sea tu lugar feliz y que vengas acá a bailar lo que quieras y a estar con tus amigas y a compartir y a tener ese tipo de experiencias. Bailarte.pe, ahí está toda la información en Instagram y tenemos un montón de cursos, todos los niveles, principiantes, programa para principiantes, que es pollito antes de principiante, básico, básico 2, intermedio, luego está el elenco, hemos crecido muchísimo. Tenemos un año recién, está hermoso, las instalaciones son bellas, estamos en el corazón de Miraflores. Y hay sexy dance, sexy floor work, salsa, bachata. Todo con mucha práctica va a salir y sobre todo siempre hay que disfrutar de nuestro proceso, es lo más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!